La llegada a Lourdes fue como siempre y al mismo tiempo diferente Lo de siempre, cierto ambiente de oración, muchos enfermos, muchas sillas de ruedas con personas dolientes Muchas enfermeras y enfermeros y algunas novedades Lo primero nuevo es que en la entrada del santuario han colocado las imágenes de los tres arcángeles más conocidos Miguel, Rafael, Gabriel A partir de ahora, la entrada del santuario nos recuerda que no vamos solos en el camino de la vida Que nos acompañan seres espirituales y que entramos en estos recintos sagrados con ellos Con las huestes angelicales que caminan a nuestro lado Otro aspecto de renovación fue el orden y el silencio Nunca había estado en la esplanada de las apariciones en frente de la gruta con mucha gente y con tanto silencio y orden Asombrado por el cambio, no observé en el primer momento que por la esplanada se movían una serie de voluntarios Y empleados que hacían indicaciones de forma discreta a la gente por donde tenían que salir o por donde entrar al recinto E incluso se acercaban a los que levantaban la voz con un cartel que decía silencio Dos gestos sencillos, concretos, plausibles Los dos, aunque realmente parecen pequeños o insignificantes Transformaron por completo el ambiente Convirtiéndolo en más respirable, más amable, más místico, más espiritual Entrar y estar en Lourdes, el llamado mayor hospital del mundo Es más reposado y relajante Para las muchas personas que llegan desgarradas por el dolor de la enfermedad propia O la enfermedad de algún ser querido Desde Lourdes, Francia, bendiciones